Humboldt, México para los mexicanos, es una pieza teatral de Ernesto Anaya Otón, que intenta romper el mito de que el país es solo para los mexicanos, esto desde la mirada extranjera. Este argumento se fundamenta gracias a la dirección del parisino David Salmón, encargado del rumbo de esta obra que fue escrita por un extranjero e interpretada por seis actores extranjeros residentes en el país. Así pues, partiendo de la premisa de que los aztecas fueron extranjeros que llegaron al lago de Texcoco, así como luego lo hicieron los españoles, se destaca que la asociación extranjero conquistador ha sido una constante en la historia de México. La dramaturgia del montaje apela a la diversidad, a la riqueza de lo que esto implica cuando se da la fusión entre diversas culturas. Humboldt, México para los mexicanos, se presenta a partir de este 16 de mayo en el Teatro Santa Catarina, donde ofrecerá funciones hasta el próximo 5 de julio, de miércoles a domingos. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.